He hecho una tier list, están todos los boxeadores y boxeadoras de la velada del año Cualquiera puede usar esta tier list para hacerla, cualquier streamer o cualquiera de vosotros, me da igual ¿Dónde está Plex y el Mariana? Pues buena pregunta, me faltan, ¿no? No os preocupéis que ahora mismo la... la de esto, ¿cómo se edita una tier list? Vamos a hacer esta tier list, ahora sí que sí Yo voy a hacer la tier list en función de cómo de fuertes les veo a día de hoy Y si no estáis de acuerdo, me da igual Pero esto no es una tier list de quién me cae mejor y quién me cae peor Si pongo a alguien aquí, es porque no ha hecho deporte en su vida Pero me puede caer muy bien, ¿vale? ¿Cómo lo sabes? No lo sé, estoy juzgando a los streamers ¿Dónde pondríais a Agustín 51 vosotros? Vosotros decís, C, yo le voy a subir un poquito No le veo mal, o sea, no... A ver, es mi sensación, me lo estoy inventando, no tengo ni p*** idea, yo no vivo con esta gente Pero yo no le veo mal ¿Hace falta hacer una votación para que me digáis dónde pondríais a Alana en esta lista? Yo la voy a hacer, por si acaso Ah, no, tier S con 67% de los votos Estoy de acuerdo Bueno, en verdad, claro, es que claro, si le ponemos a Alana en tier S, ¿dónde pongo a Beiruz y a Xelao? Claro, la voy a poner en tier A, es verdad ¿Por qué no puede estar con Xelao? Pues porque Xelao ha boxeado anteriormente Y Alana no Ya, pero la comparo en su... Mira, de verdad, es imposible hacer una tier list con vosotros, tío, me criticáis todo el rato Bueno, pues la pongo en S, venga, ya está Venga, ya está No, la voy a dejar en A No voy a hacer... Dejadme en paz Bueno, Pelicanjen me estáis diciendo que A Habéis votado en la A con un 68% Pero es que me da igual Voy a empezar otra vez Claro, vamos a ir en orden Vale No estaba ordenado, pero ahora sí lo está ¿En qué tier veis a Carrera? Pero claro, ¿cuánto deporte suele hacer? No lo sabemos, ¿vale? Pero nos lo vamos a inventar porque para eso estamos ¿Habéis votado a Carrera? En el B con un 40% de los votos Yo le habría puesto en la C Porque no sé si hace tanto... No sé si hace tanto deporte Pero vamos, lo veo muy... O sea, los veo muy parecidos Yo creo que va a estar muy igualado Pues entonces le pongo aquí ¿En qué tier pondríais a Wanja? Vamos a puntuar ahora a Wanja y a la Cobra Habéis votado a Wanja en el tier A Con un 37% de los votos Estoy bastante de acuerdo Pero claro, donde ponéis ahora a la Cobra Es que debería haber una categoría intermedia entre S y A Claro, habría que bajar una a todos Y entonces aquí ponemos a la Cobra Porque ya ha peleado Me estáis manipulando Ahora mismo las opiniones Es que para poner a la Cobra aquí en A Que es lo que habéis votado todos Y estoy de acuerdo O sea, para mí la Cobra no es tier S Pero claro, tampoco es... Pero es que por otro lado yo pienso que va a ganar Wanja La Cobra ganó por Kao Sí Vale, pues he cambiado de opinión No tengo personalidad Alana ¿Habéis votado tier S? No No sé qué coño habéis votado Pero la pondré en tier A Ama Se me va a empezar a complicar Vuestros votos dicen que Ama Está en el tier C Mi sensación personal Yo la pondría en la B Pero porque... ¿Sabes por qué la subiría a una? Porque yo a Anisaster y a Zelin Tampoco las pondría en el mismo tier Pero si bajo a Ama Entonces sí que tendría que poner a Anisaster y a Zelin En el mismo tier Bueno, creo que en verdad es lo más justo Al final sí que estoy de acuerdo con vosotros Voy a poner a Ama aquí Y luego voy a poner A Anisaster y a Zelin aquí Y del combate de chicas Mi corazón me dice que deberían ganar Nisaster y Zelin Porque las conozco más Que a Ama y a Alana Pero mi cabeza me dice Que por lo menos a día de hoy La verdad que el máximo deporte Que hacen Nisaster y Zelin Es levantarse Desde la silla Después de jugar al LOL Para ir a beber agua y volver Pero las quiero mucho Vamos a hacer las encuestas Para ver si estabais de acuerdo conmigo O no estabais de acuerdo conmigo A día de hoy Nisa tiene cero fondo Pero igual que yo O sea, me refiero Si yo estuviera en la velada Yo estaría aquí Yo estaría en el siguiente En el E Habéis votado Con un 76% La D Para Anisaster Pero hay 8 personas Que la ponían en tier S Un aplauso Eh, a Zelin la pondríais en C Ah, Zelin suele entrenar normalmente Gente, ¿entrena o no entrena? No, por favor No me mintáis Si, entrena corriendo de jungla Pues entonces la ponemos aquí De verdad, por favor Vale ya Virus Shelao Voy a poner la encuesta Pero yo ya he decidido Chicos, la verdad Vuestra encuesta dice Que debería estar en el D Con un 42% 43% No estoy de acuerdo Vale ¿Dónde pondríais a Shelao? Bueno, pues es que literalmente va a ganar la S Vale 69% Pier S 68 Acabo de bajar Pelicanjer ¿Dónde le pondríais? Ha boxeado anteriormente Bueno Al igual que Al igual que la cobra Claro Si contamos eso Le ponemos en la A De hecho sería Mover a Alana un poco más atrás Porque ella no ha boxeado Pero sí que la vemos muy en forma Entonces lo normal es que ellos dos Que ya han boxeado antes Les pongamos en la A Peldaños Que se ha comido 4 pizzas El día de la presentación Pero es muy alto Como es bastante alto Le pondré aquí Pero le pongo el último Porque este tío se ha comido 40 pizzas durante esta semana ¿En qué tier pondríais a Karchez? La verdad que ahora mismo Yo no sé qué estilo de vida Está llevando Karchez No sé cuánto suele ir al gimnasio Pero no le veo mal O sea Yo creo que Karchez puede estar En plan Entre los 5 primeros En el combate de 10 No sé si top 3 Pero yo creo que top 5 Le puedo ver Le voy a poner en la C Pero por delante de Peldaños Folagor Se acaba de operar del pelo Y no puede empezar a entrenar Hasta dentro de un mes Creo que de momento Vamos a dejarle aquí Por detrás de Céline y Miss Axter Que ya están entrenando Y él de momento no Y además En los vídeos que hemos visto de YouTube Ha preguntado Oye Pero vais a ir en serio Con mucho De verdad Con mucho cariño A Folagor Que nos cae muy bien Pero claro Va a ir con mucha desventaja Por el tiempo Va a ir con mucha desventaja Sí Aldo Geo A mí también me da vibras de C Por lo menos de momento Puede dar la sorpresa Pero no le ves tampoco Pero no le ves tampoco De momento Entre los Entre los tres primeros Piers ¿No? Tampoco sabría ordenarle aquí Es que no sé cuánto deporte hace Will No tengo ni idea Yo no sé si ha boxeado O no ha boxeado Yo no sé nada de Will De verdad Necesito O sea No tengo nada de información Pero es bastante alto Le pondríais en la B A mí no me da vibras de de momento Empezar como empieza Wanjar Si le pongo aquí Tendríamos que subir a Wanjar un puesto No está mal así Subiendo a Wanjar Y dejando aquí a Will No está mal Es que también subiría a Karchez A lo mejor O sea O le pondría aquí el primero O le subiría aquí Me queda como Me queda mejor así Yo creo Unicornio No tengo ni idea tampoco No sé cuánto deporte hace Pero yo no sé por qué Le veo en la B Unicornio Es que tiene pinta de deportista Dijo que lleva un año en el gym Vale Pues ya está Pues en la B entonces Es verdad que Skyn Bueno entre el Entre el Joe O7 Dude No sé qué Tal Pero recordemos que este tío Fue Jim Bro Y además El año pasado Ya practicó un poco de boxeo Le pondríais en A Bueno cuidado Es que no le pondría en A La verdad tampoco soy tan optimista O sea soy optimista Pero tampoco Le pondría en B Pero el primero Nos quedan cuatro Cesar Blue Es verdad que daba miedo Lo del bíceps Pero me da la sensación De que le va a dar cosa Pegar a los chavales Así que le voy a poner aquí Bueno Le voy a poner Aquí A lo mejor luego de repente Les mata a todos Y les revienta Y hace caos Tras caos Y tras caos Pero yo le voy a poner ahí O sea Mi sensación Es que va a estar ahí De hecho Le voy a poner Por aquí Si le rompen el Tesla Es ese fijo Roberto Zayn Es que no sé si hace mucho deporte No hace nada de deporte Pues Ahora sí que sí Main event Vamos a hacer encuesta ¿En qué tier pondríais a Plex? El chat Ha hablado Y el chat Dice Que Plex Debería estar en el tier B No estoy de acuerdo Porque generalmente No hace deporte Aquí hay gente Que generalmente Hace deporte Así que le voy a poner aquí Yo creo que empieza En un tierce Creo que terminará Por aquí Y de hecho Creo que puede ganar Al Mariana Si se le ocurra mucho El Mariana El Mariana Contra Plex Yo creo que puede ganar Plex al final Porque es muy tryhard Y se va a obsesionar Con entrenar Y con tal Mientras que el Mariana Creo que era un poco más chill Que Plex Pero no lo sé Pero empieza mucho mejor El Mariana Acaba de hacer Un cambio físico De meses Con lo cual En la C No puede ir Tiene que ir aquí Y de hecho Le pondría Quizá por aquí Al Mariana Uno No me funéis Por favor Dos El criterio Para esta tier list Es Estado físico Que yo creo Que tienen A día de hoy No es quien me cae mejor Porque si no Estaría ni Saxter Aquí arriba En un tiempo Repetiremos esta tier list Con Información actualizada De cada boxeador o boxeadora Y ya la haremos bien De momento es un poco Mi sensación Al principio